¡Hey! ¿Qué tal a todos? Yo soy Samuel Tellez y esto es Agente Geek Disculpa por no haberles traído un video antes Es que la escuela me está matando Esta sección la inicié hace un par de meses y ya no la continué Pero bueno, me gustaría saber si te gustó y darle like y comenta si quieres ver más de ellas Que esta se llama La importancia de tal personaje en el futuro del MCU Así que bueno, vamos a darle ¿Se han dado cuenta que personajes que antes no tenían tanta importancia en el UCM o no ahondaron más en su desarrollo? Ahorita son el estándares y protagonistas de esta nueva saga multiversal Pues el día de hoy vamos a hablar sobre uno de ellos Que es nuestro querido maestro de las artes místicas y mago de fiestas, Doctor Strange Ya que Doctor Strange es uno de estos personajes más poderosos del MCU Ya que desde que peleó contra Dormammu, enfrentó a Thanos y lidió contra Wanda en Multiverse of Madness Hoy en día es uno de los personajes más importantes Y sobre todo vamos a saber el día de cuanta importancia van a tener para la Secret Wars en el 2026 Actualmente podemos saber que Stephen Strange es de los pocos individuos que conoce a mayor medida el tema del multiverso Y lo devastador que puede llegar a ser una incursión Y lo peligroso que puede llegar a pasar por su incursión que se generó en el universo 616 al momento de que se volvió Death Strange Ahora que se ha juntado con Clea, hija de Dormammu Podemos garantizar que su conocimiento del multiverso será clave para Secret Wars Ahora, revisitando un poquito los cómics de donde vienen actualmente todas las historias Podemos ver que este personaje en el momento de que se destruyen ambos universos Doctor Strange fue la mano derecha de Doctor Doom junto al Hombre Molecula Que tenemos un video de cómo podemos adaptar al Hombre Molecula a una versión de Wanda Maximus en el MCU Así que por favor pícale arriba O también puedes verlo después de terminar de ver este video Estos tres personajes intentan evitar la incursión como tal Se ha llegado el momento de evitarla y transformarla en Battleworld Doctor Doom transformó a Doctor Strange como el sheriff de la ciudad Se volvieron compadres, se volvieron amigos Y es que claro, ¿cómo es que no? Porque Doctor Doom sabe la importancia y el poder que tiene Doctor Strange Y lo prefirió como aliado que como enemigo Obviamente toda esta situación cambia cuando los cabal Que son un grupo de villanos El salir del radar de la implosión de los universos Ellos quedan parados en el espacio Y posteriormente fueron congelados por más de 5 años Esto despertó la intriga de Doctor Strange O del sheriff Doctor Strange Que de manera oculta también tenía otra nave similar En la que llegaron los cabal Pueden abrir esta nave y aquí resulta que estarían Los Vengadores que resultaron no ser afectados tampoco De la implosión de los universos Dale like y comenta si quieres que te diga Cómo pueden adaptar Secret Wars a los S&M O que te la cuente más que nada De qué trata esta historia Por si no la sabes y quieres revisitarlo un poco Salieron los Vengadores Abren otra vez la posibilidad de que Doctor Strange Se alíe con ellos Y apoya a los Vengadores Pre-Bardworld y se genera una batalla Donde están a punto de ser liquidados por el dios Doom Y es ahí donde Stephen teletransporta a todos los Vengadores Quedando solo con su mejor amigo Su mano derecha Doc Victor Pond Doom Este es el momento de ver su traición Siendo el sheriff de todo Bradworld Se siente con la necesidad Doctor Doom De asesinar a Doctor Strange Repito Asesinar a Doctor Strange Esta parte es muy muy fundamental Y gracias a que Doctor Strange estuvo recopilando Bastante información del mundo antiguo Esto siendo artefactos como una copia del mismo guantelite del infinito Estos artefactos hacen una catarsis fundamental Para el desarrollo del clímax de la historia de Secret Wars de los cómics Perdiendo Doom Y reiniciando los universos como estaban En el UCM podemos percatarnos Que la historia de Doctor Strange Está siendo de mayor medida conectada A su rol en Secret Wars O sea, siendo un personaje súper fundamental Conociendo el tema de las incursiones Y del multiverso De la devastación de todos los universos Y que obviamente va a ser de los personajes Que intente evitarlo Ya que no veo tan alocada la idea De la adaptación de Secret Wars Que en vez de que Doctor Doom sea el villano Lo intercambiemos por Kanker Conquistador Que ya se confirmó Que este villano va a ser el nuevo Thanos De toda esta saga multiversal Se da en cuenta que Doctor Strange Le sirve más como aliado Que como enemigo Y además también podemos saber Que Doctor Strange no teme El aliarse con enemigos Para obviamente beneficiarse Mutuamente del apoyo de ambos Ya que tiene el conocimiento Para poder derrotarlo Y es ahí donde el momento Que se genera la incursión Y la creación de Barwell Este sería igual La mano derecha de Kank Sería igual El sheriff de la ciudad Obviamente también lideraría Este grupo de héroes Y estos vayan a luchar En la guerra en contra de Kank Ya que al saber Todos los secretos Podemos encontrar La forma de cómo Contraatacarla Si colocamos la idea De que Wanda Es una adaptación Del rol de El hombre molécula Sabemos dónde Poder encontrarla Sin embargo Como en Avengers Endgame Que fue el culmino Y el final De toda la Infinity Saga Se tuvo que sacrificar Iron Man Para salvar el universo Considerando que Doctor Strange Es el nuevo Iron Man De esta nueva saga Podría tener el mismo Lamentable destino Para salvar el multiverso Como en los cómics Este sería asesinado Por el mismo Kank Dándole la ventaja A los Vengadores Para llegar con Wanda Y reconstruir el universo Como les había comentado Doctor Strange De mayor medida Es el nuevo Iron Man Siendo la cara De esta nueva saga multiversal Que estamos viendo Tal vez Los últimos actos De heroísmo Del Hechicero Supremo Que será el líder De los nuevos Vengadores Que veremos Tanto en Kank Dynasty Y en Secret Wars Obviamente No me gustaría Que muriera Porque apenas Le estoy agarrando cariño Pero creo que Esa es la importancia Que le estemos agarrando cariño La verdad Todo el asunto Del multiverso Y conocimiento de Stephen En este tema Me preocupa Que ya no lo ahunden En una tercera película Del Hechicero Supremo Ya que siento Que tendrían muchos actores Que podrían jugar A favor de él Todavía sabemos Que el calendario De la fase 6 Sigue sin ser revelado Pero con tantos proyectos A poca distancia De Kank Dynasty En Secret Wars La verdad No sabía Cómo comentarle Cómo podríamos Conseguir una tercera entrega Para que también Nos informen más Del multiverso Recordemos Que todas estas son Teorías locas Que todo esto Puede llegar a pasar Puede que no Hasta aquí el video de hoy Ojalá denle like Suscríbanse Y compartan A todos amigos Coméntame Cual otro personaje Con tanta importancia Como Doctor Strange Y Wanda Maximoff En el futuro del MCU O en el futuro De la multiverse saga Como tal Así que coméntame Los tuyos Coméntame si te gustó Esta teoría Y espero que no sea Tan alocada Como suena No se te olvide De seguirme En todas mis redes sociales Que estarán aquí abajo En la descripción Y pues bueno Ya estamos también A vísperas de Black Panther O Wakanda Forever Así que coméntame Tus expectativas De esta película Y si quieres que haga Una reseña De la misma Por mi parte Fue Samuel Tellez Y esto fue Agente Geek Bye Bye